Hoy con nosotros tenemos una invitada de lujo porque se encuentra Andrea Minsky de SOS Salva Mi Casa, Andrea, bienvenida. Gracias, estoy súper feliz de estar aquí contigo. Cuéntame un poquito porque ya estamos en la segunda temporada de este espectacular programa. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, en SOS Salva Mi Casa vamos también a la costa oeste. Eso, qué éxito. Estamos por todas partes, hemos ido a diferentes estados a remodelar las casas de las familias latinas. Está muy emocionante, además que ustedes en casa pueden aprender pequeños proyectos para que su casa se vea más bonita, para que estén más felices, para que la casa realmente refleje lo que ustedes son. Pero fíjate una cosa, porque obviamente tú has tenido una cantidad de momentos que has compartido con las personas pues tratando de arreglar todas esas casas y además que han quedado espectaculares. Pero ¿cuál ha sido el más difícil que te has encontrado? El caso más difícil que te has encontrado. Siempre te encuentras casos difíciles porque cuando llegas a una casa la quieres remodelar toda y realmente hacemos pequeños proyectos, tres proyectos importantes, pero no toda la casa. Hay veces llegas y te dan ganas de verdad de sentarte con la familia, remodelarla, pero les damos consejos para que ellos sigan su proyecto. Y hay historias divinas. Digamos, hay uno de un viejito hermoso que por primera vez tiene su cocina, que luchaba toda su vida por tener una cocina y no había podido ahorrando, trayendo a su familia. Y finalmente tiene su cocina, madres solteras que tienen su primer hijo. O sea, hay tantas historias bonitas que realmente han sido muy especiales. Yo estoy segura que va a estar buenísimo. Pero del fitness pasaste a la construcción. Vamos a hablar un poco también de Mujer Balance. Bueno, pues como tú sabes, en Mujer Balance, mi blog, hablamos de todo. De fitness, de estar saludable, de verse bella así como tú. Ay, grosso. De cómo hacerse un maquillaje fabuloso con ese smokey eye que tienes hoy. Así que tenemos todas las diferentes características porque las mujeres somos muy completas. Es así. Y ahora las completaste aún más porque ahora ya sabes martillar y hacer de todo en la casa. Pero claro, es que las mujeres somos multifacéticas. Martillamos, hacemos sentadillas, somos buenas cocineras, somos buenas esposas, hacemos de toda la vez. Mira, me encanta porque también involucras muchísimo a todas las personas a que tengan que ver con ese proyecto en la casa de SOS Salva Mi Casa. Y eso es una cosa muy importante porque de hecho yo no sé martillar nada. O sea, tú puedes ir a mi casa a remodelármela. Pero claro, pero te voy a enseñar porque uno tiene que aprender. En este proyecto me he dado cuenta que si uno le tiene un poquito de amor y paciencia puede hacer grandes cambios. Ay, ok. Bueno, háblame en dónde y a qué hora, cómo lo vamos a poder ver porque yo estoy ansiosísima de poder ver este primer capítulo. Bueno, este sábado no se pueden perder la segunda temporada en Telemundo a las 12, 11 centro. Los espero, los espero en mis redes, escríbanme Andrea Minsky con ID. O Mujer Balance para que me cuenten qué tal les están quedando los proyectos, cómo les puedo ayudar y cómo podemos tener nuestras cajas más bonitas y ser más felices. Ay, muchísimas gracias por habernos acompañado, Andrea. Te deseamos todo el éxito del mundo. Te deseamos todo el éxito del mundo.